Más de Boa ¡Rumadón! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Eh! ¡Ole! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vaya, pay! ¡Bien! ¡BUY! ¡Bien! 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 ¡Venga, balón! ¡Quieres, Quintos, abro! ¡Adelante, eh! ¡Quieres, pieres! ¡Adelante! ¡Quintos, quintos, dos segundos! ¡Asomas, largo y recupero! ¡Vamos, abrida, pasa! ¡Pasa, arriba! ¡Puyo, cuyo, cuyo! ¡Vamos, Quintos, Quintos! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, hubo! ¡Va, va, va, va! ¡Va! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien Diego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Vete Javi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dia Belai! ¡En carrera! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien para la encouragingность potenciales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está contando ya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Viva! ¡Viva! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Choca! 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 ¡Huyo! Chicos, es buena defensa. ¡Arriba! ¡Huyo que sigue! ¡Arriba! 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 ¡Hugo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dicen ya! ¡Diego! ¡Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Voco! Estoy preguntando porque una casa así... ¿Por qué? Se va a acudar gente verticales, amigo. Es segunda, ¿no? Sí. José, José, te dio otra. Vamos, vamos, vamos. Pablo, tirador. Ahora, ahora, ahora. ¡Garrón! ¡Enraba, Diego! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Gracias! 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 El que no respira se agarrará El que no respira se agarrará ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para, para! 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 Para, para!